Chavales, en esta serie de cómo hacerte rico en un minuto, os vamos a enseñar el paso 2. Paso 2. Persigue tus sueños o lucha por ellos. Es una frase que decía Marco Aurelio que me gusta mucho. Que persigue tus sueños, si no alguien los hará por ti. O sea, me lo acabo de inventar. Bueno, lo que quiero decir, que con el paso 1, que era cuida tu cuerpo, estarás tan mamadísimo, que el paso 2 vendrá fácil. Si tú habías soñado siempre con ese Ferrari y no puedes tenerlo, lucha por tus sueños, adelante y lárgate. Tendrás los vehículos con los que siempre soñaste.